Bueno, se dice felicitaciones, pero se huele a éxito. Sí, pero viste que la vaca atada no la tiene nadie, solo uno. Pero bueno, vamos a ver, se huele a que estamos haciendo un programa que la estamos pasando bien, y eso me parece que se transmite para afuera. Programa distinto, con un comienzo de año 89, que tampoco lo solés ver. Los mismos actores haciendo de ellos, jóvenes, un pase de tiempo en el medio. Se ven cosas lindas, es lindo, es lindo de ver. Vos sabés que es feliz verte a vos, pero inevitable preguntar en qué momento vas a llorar también, contando tu personaje. ¿En qué momento voy a llorar? Claro, que el personaje nos va a hacer caer mal. No quiero llorar, déjame de joder, lloré muchísimo en las novelas arterias. Y viste alguna que otra lágrima va a haber en algún momento, sobre todo porque es una chica que no cumplió un montón de sus sueños y que guarda con ella un secreto que lo empieza a develar a partir del encuentro con el personaje de Daniel. Entonces a partir de ahí me parece que alguna que otra lágrima de impotencia va a haber. ¿Por qué dijiste que sí a esto después de mucho tiempo de no hacer tira? Sí, la verdad es que sentía internamente que había cerrado un ciclo ya, y no tenía la seguridad de que iba a volver a laburar, sobre todo porque lo acompañé a Pablo en todo lo que fue el comienzo y el desarrollo del ejido. Entonces me sentí como muy bien del otro lado, criando a mis hijos y acompañándolo a él desde ese lugar. Que, bueno, cuando apareció esto me sorprendió. Y fue algo realmente consensuado entre la familia y creo que, bueno, fue un buen momento para hacerlo. Hice una comedia, me atrapa a mí actuar en comedia. Así que me parece que cerraba desde muchos puntos y, bueno, tenía que salir a laburar también. Era también un momento para salir a laburar y, bueno, esto cerraba un poco con un ciclo. ¿El próximo lunes a partir de...? El próximo lunes en Telefe a partir de las 21.15, creo, señora, vio como en la televisión, salimos nosotros con graduados.